El día de hoy encontré unos accesorios bastante raros que harán que nuestro control de Xbox One S o Xbox One normal se conviertan en un control de Xbox One Elite, así un control super pro. Y bueno, hoy vamos a convertir nuestro control tradicional de Xbox One S en un control Elite. Si quieres saber cómo le vamos a hacer, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de continuar con el video, los dejo con un pequeño sponsor. Este video es patrocinado por FutbolTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FutbolTeamGame.com, solo faltas tú. El día de hoy veremos cómo hacer un control Elite que incluso en apariencia se vea mejor. Vamos a utilizar de referencia este modelo de control tradicional de Xbox One S blanco. Nosotros les vamos a poner un video aquí y en la parte superior derecha de cómo tuneamos este control simplemente en apariencia. Le llaman el famoso control posolero. Nosotros hicimos aplicación por medio de hidrografía y básicamente hicimos este control. Les estarán apareciendo unos clips de cómo es que se llevó a cabo el control. Y pues la verdad es que quedó bastante bien, se le reemplazaron botones y tal. Pero no quedamos satisfechos y lo vamos a seguir personalizando. Tenemos este kit de botones Elite. Miren, se los voy a enseñar. Nos lo mandaron nuestros amigos de Game Clinic. Miren, vean de primer plano cómo es. Nuestros amigos de Game Clinic se dedican básicamente a vender todo tipo de accesorios para sus consolas. Tanto para personalizarlas como para repararlas. Igual joystick y todo. Así que aquí les estará apareciendo la página para que vayan y le den amor. Y si quieren comprar algunas cosas ya saben en dónde comprarlas. Igual se dedican a reparaciones. Así que ya lo saben. También nos enviaron esto. Miren, les voy a dar un pequeño spoiler del próximo video. Es de, claro, una Nintendo Switch. Miren, nada más que chulada. Ahí la van a estar viendo después en el canal. Pero bueno, solo es un spoiler. Miren, les voy a enseñar cómo es que es el kit. Aquí nos incluye lo que sería la cruceta. Nos incluye igual el cambio de cruceta. Miren, tenemos estos dos tipos diferentes de cruceta. Esta es la tradicional, la que trae normalmente, pero en metálica. Y esta es la que trae en el control elite. También nos incluye estos dos para poner los capuchones. Vean. Estos dos se van a ocupar para los capuchones. Y este es para las crucetas. Y tenemos estos distintos cambios. Estos son los típicos que trae el control de Xbox One S. Como lo pueden observar, pero en azules. Por lo que van a contrastar mejor con nuestro control pozolero. Después tenemos este tipo de joysticks. Que son diferentes hasta en altura. Que son como... ¿Cómo se podrían decir? Estos no sabría como de qué tipo decirlos. Pero estos son como de la Nintendo Switch. Así de cortitos. Así vienen los joysticks. Y bueno, pues tenemos estos tres tipos y son de alturas. Ya depende a la comodidad de cada uno. Y pues tenemos aquí los cambios, ¿no? También nos incluyen dos desarmadores. Este es de cruz. No entiendo para qué, pero bueno. Este es del control de Xbox One. Y pues vamos a empezar con el procedimiento. Si quieren saber cómo aplicamos la hidrografía en este control. Ya saben dónde estará apareciendo el video. Y pues bueno. Para destapar un control. Lo pueden hacer con alguna tarjeta. No sé qué. Pero pues yo normalmente lo hago con las uñas. Miren. Fácil y sencillo. Fácil. Quitamos la tapa. Y listo. Ya tenemos el control expuesto. Tenemos la etiqueta. Con cuidado hay que retirarla. Sin romperla. Si la quieren volver a poner. La pegamos aquí. Ahí está. Y pues bueno. Vamos a hacer una cámara rápida. Para retirar los tornillos. Listo. Ya quitamos todos los tornillos. Ahora simplemente lo ponemos así. Y quitamos la parte superior de arriba. Ahí está. Perfecto. Y listo. Ya tenemos al descubierto. Todo lo que vamos a ocupar. Si quieren más comodidad. Igual quiten lo de abajo. Y listo. Primero vamos a reemplazar los capuchones. Aquí están. Y vamos a ponerle el kit. Como saben primero se ponen las cosas metálicas. Están imantadas y todo. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya entraron perfectamente. Y después para quitarlo de la cruceta. Simplemente es quitar esta protección metálica. No tienen que quitar la lámina de abajo. Esa más está pegada. Ah no está. Ya una vez quitada la cruceta. Ponemos esta verdecita. Que va a ser para el reemplazo. Recuerden que tiene un patrón. En donde está esta como dobladita. Es la que va abajo. Ahí está. Chequemos que se presione bien. Y ponemos la hueá metálica. Ya una vez puesto todo lo que sería la cruceta. Y los de estos de los capuchones. Yo recomendaría primero hacer una calación. De semi montado. Lo montamos así. Y pues lo probamos. Vamos directamente a poner sus capuchones. Vamos a probar estos que son los tradicionales. Vean. Uf. Papá. Chulado. Ahí está. Y vamos a poner por ejemplo la del Elite. Que se debe poner por arriba. Supongo yo. Ahí está. Perfecto. Y ahora ponemos la cruceta. Y papá. Chulada. Miren. Chequen que chuladísima. Miren. Vamos a probar la otra. Para ver cómo va. Miren. Directamente entra. Sin problemas. Y puede ser utilizada. Pero pues ya. Si vamos a poner la apariencia. Pues vamos directamente a ocupar la chingona. Ahí está. Aquí tenemos la esta más sencilla. Para darle en diagonal. Arriba. Abajo. Y toda la onda. Está bien chido. Ya una vez tenemos estos en mi montado. Pues ya les recomiendo poner los tornillos. Y bueno. Ya una vez colocados todos los tornillos. Vamos a colocar su etiqueta otra vez. Listo. Ahí está su etiqueta. Y vamos a poner lo que serían sus... Y bueno. Ya que está todo. Ya vamos a poner estos directamente. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el control totalmente ensamblado. Y pues bueno. Ya solo queda ponerle esta. Y miren nada más. Que chulada. Tenemos un control elite. Y obviamente estas se pueden cambiar. Depende a los gustos de cada uno. Por ejemplo. Si quisieran este. O este. Ya tenemos una apariencia diferente. Ah. Con este yo sí me imagino con un wallbox. Bien loco. Ay. Se ve bien loco. El chile. Ah. Está chido. Está chido. Ese me gustó un chingo. Ese la neta está perrón. A ver este. Este es el tradicional. Miren. Yo creo que hasta tiene la misma altura. Mira a ver. Hace una comparación. Este es el tradicional. El que tiene la Xbox One. Porque tiene la misma altura. O sea vean. Vamos a juntarlos. Tiene la misma altura que tienen los dos controles. Y pues. Tiene la misma altura de los mismos joysticks. Y pues básicamente. Si lo tuyo es jugar. De modo tradicional. Este es tu. Tus capuchones. ¿No? Son tus capuchones. Pero. Pues miren. Este la neta me gustó un chingo. ¿Ve? Yo pensé como se veía. Así medio raro. Como cabeza muy lisa. Pensé que iba a estar bien feo. Pero miren como rebota y todo. Está chido. Miren. Pum. Pum. Y bueno. Pues ya tenemos el control totalmente armado. Vean nada más que apariencia tiene. Es un control elite. Bien mamoncísimo. Eh. Miren que chulada. Uf. La neta está. Está mamoncísimo. Pero igual si no les gusta. Aquí está. Esta. Ahí está. Igual se siente perrón. La neta se siente igual. Que el otro. Así que ya es cuestión de gustos. ¿Cuál es la que quieran elegir ustedes? Y bueno. Ya encendimos lo que sería la consola Xbox One. Y les vamos a enseñar. Miren. No tiene ningún tipo de problema. Miren. Está chido. Eh. La neta le queríamos hacer la calación de esto. Mira nada más. Qué chulada. La neta otro pedo. Tiene mucha comodidad. Manche se siente bien loco esto. ¿Está chido? Sí. Uy. ¿Ya viste, güey? Está más cómodo como para esas madres, ¿no? Sí, güey. Está muy, muy cómodo. Mira, pero me creo que este, güey, era para acá atrás. Es que creo que es media... Sí está más cómodo. Porque mira, güey. Cuando necesitas hacer un quinto, güey, o algo. La media luna. Se facilita mucho más, güey. El darle aquí. A ver, ya deja, güey, en serio, güey. Ok, esto es lo más cercano que ustedes pueden tener un control elite. Obviamente las cuestiones de atrás del LV y el RB que tienen aquí como pestañitas no se pueden poner. Pero es lo más cercano que nosotros estamos de hacer un control elite. Y por el precio de 20 dólares, la verdad es que está bastante bien. Cuesta 450 pesos mexicanos por si ustedes quieren hacer su kit. Y pues bueno, ya una vez terminado y cambiado esto, miren, aquí incluso podemos guardar la viejita. Que aquí tenía la cruceta. Vean, aquí la guardamos. Aquí guardamos esto. Guardamos nuestros destornilladores. Y listo, ya estamos listos para la aventura y para regresar a jugar esas partidas. Así que bueno, si te gustó el video de cómo volver tu control normal en un control elite, deja tu comentario, suscríbete si quieres ver más videos así. Y bueno, pues yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. No se te olvide activar tu campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasfemias, mi existencia hipócrita. No lo creen así humanos, si el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos. Gracias.